Para que sigas viendo este video cómodamente Por cierto, estoy con Emiliano Él me va a ayudar a grabar Van a estar sus redes sociales aquí abajo Por si quieren ir a seguirlo y las mías también Así que vamos para allá Pues bien amigos, nos acabamos de encontrar a la primera persona Que está dispuesta a contestar todas las preguntas ¿Cuál es tu nombre? Edson, ¿qué carrera estudias? Estoy estudiando el sexto semestre de turismo Uh, turismo, bastante bueno Tengo un canal de viajes por ahí, por si te interesa seguirlo Te puedo ayudar en eso si quieres Ah, muchas gracias, como no ¿Estás participando en la expo de emprendimiento? Así es, tenemos un stand, así que pueden visitarlo ¿Cuál stand es? 115 ¿Tienes hijos? No ¿Estás casado? No, sigo feliz Qué buena respuesta amigo Qué buena respuesta, qué buena respuesta Otra pregunta ya más enfocada al centro universitario ¿Has tenido relaciones sexuales aquí en el centro? No, no he tenido la fortuna de hacer eso Fíjate que tus palabras me dicen algo Y tu cuerpo me dice otra cosa Chale, aquí en el centro universitario no ¿Te animarías a tener relaciones sexuales aquí en el centro universitario? No, no, para todo hay tiempo y lugar ¿Qué pasó? Ay, es reservada la chava, eso nos gusta ¿Has llegado borracha a clases? Sí ¿A cuántas? No, yo creo que unas tres veces nomás ¿Unas tres veces? O sea, es como entre chavita bien, chavita mal, le gusta el cotorreo, pero es más enfocada Sí, 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 no te voy a mentir, sí ¿Como a cuántas más o menos? ¿Cuántas clases? Sí ¿Una docena tal vez? ¿O más? Oh, este güey está duro, eh Ah, pero durante la carrera, o sea, no creas que este semestre Ah, ya, ya, yo pensé que en el semestre, dije, úpale Nada más en esta semana Nada más en esta semana ¿De qué carrera son? Turismo, también de turismo Ok, son de turismo, ¿eh? ¿Abusados, eh, chicos? Merca, la mejor carrera de todo que sea Primero que nada, te quería preguntar, muy seriamente, es una pregunta que me quita el sueño, de verdad No puedo dormir sin hacer esa pregunta El anonimo ya no te hace efecto después de mucho tiempo, güey, eso ya es grande Ah, eso ya lo sé, por eso mejor pisteo cagua Te quería preguntar, ¿cuántas veces cagas al día? ¿Has tenido relaciones dentro del centro universitario? Vergas, eso es eso, ¿dónde estás? Está intensa, eh ¿Eres policía o qué? ¿Por qué sé que tanta pregunta? ¿No? Una vez, una vez nada más ¿Una vez? Ok, ¿se habla de decir con quién? ¿O tú aplicas la frase de que el que come callado come dos veces? Mira, carnal, un cobellero nunca tiene que decir con quién está, con quién estuvo y qué va a hacer, ¿sabes? ¿Me puedes decir dónde fue? Pues me aplastaste las llaves del carro del que está grabando de Sergio, ¿no? ¡Oh, cielos! Por favor, voltea la toma hacia ti ¿Han tenido relaciones dentro del centro universitario? No, no ¿Les gustaría? No, no ¿Alguna vez en este semestre, en esta semana, en estas cuatro horas, cinco horas que llevamos de clase apenas, han llegado ebrias a una clase? No Cruda, más bien ¿Has hecho un beso de tres? Hasta como de mil, güey, sin pedos De hecho, has hecho un beso de tres, de cuatro ¿Cuántos éramos la otra vez? ¡Oh, cielos! Este, hasta aquí la transmisión, compañeros ¿Ha sido infiel o te han sido infiel en River? No, nunca Ok ¿Eres de las primeras personas que nos dicen que no, que nunca le han sido infiel o ha sido infiel en River? ¿Han dado un beso de tres? No No ¿Y les gustaría? Eh, no Puede ser, en algún momento ¡Eres tres! ¡Ay! No, 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 no No, o sea, me refiero, pero con hombres ¿Estamos con? Iván ¿Alguna vez has tenido relaciones o has bajado aquí en QSEA? No ¿Y por qué? ¿Qué te...? Mira, puedes ir a River y puedes sacar una, una, una dama Y te la puedes traer acá, no sé si sabías Sí, pero esa madre está hasta el culo de lleno, güey ¿Cuántas veces te la jalas a la semana, güey? ¡Chingale! O sea, no, está bien que sea más de cinco, más de siete, güey Me pasa, güey Hay veces que, que dobleteas turno, güey ¿Puede pasar? Oh, güey, esto está demasiado incómodo, güey A ver, espérate, córtale ahí Va la primera, la más incómoda de todas ¿Eres hombre o mujer? ¡Cállate! ¿Qué pedo eso? ¿Cómo te llamas? Ángela Ángela, ¿cómo estás en Facebook? ¿Qué? ¿En Insta? ¿En Twitter? Oh, güey ¿En YouTube? No, en YouTube no ¿Ah, no? ¿En Tumblr? No, tampoco ¿En Xvideos? Híjole, no, eso sí es información clasificada No te lo puedo decir por aquí Pero tal vez, ah... A ver, tápale poquito, por favor ¿Te han sido infiel o has sido infiel aquí en el centro universitario? Híjole, no, eso no se puede decir aquí O sea, has sido infiel aquí Ay, Dios Sí Oh, eso no me lo esperaba, eh Dios mío, Ángela Diablo, señorita Se está contando su experiencia amorosa Del por qué ella fue infiel ¿Cuántas veces te fueron infiel a ti? Pues no sé, la verdad no sé O sea, exactas, no O sea, muchas Pues sí Changos O sea, ya andaba de... Changos Ya, pendeja, ya andaba de... Bueno, pues ya Era todo Aquí tienes mi hombro para que te desahogues ¿Has dado un beso de tres? No ¿Lo harías? ¿Lo harías? A ver, ya, ya, eso me dijo todo ¿Lo harías con dos mujeres? ¿Dos hombres? ¿O cómo? Pues tal vez... Yo creo que con dos mujeres O sea, dos mujeres y tú Ajá O sea, pues porque son niñas Se nos confían ¿Te has besado con una mujer? No ¿Te quieres besar con una mujer? Pues que no es que quiera Pero no le digo no O sea, si se da, pues bueno ¿Te besarías a mi camarógrafo? Claro, siempre A ver A ver A ver Y ya por último ¿Has tenido relaciones sexuales aquí en el centro universitario? No ¿Lo harías alguna vez? No, creo que sería muy incómodo ¿Has tenido relaciones dentro del centro universitario? ¿Qué es eso? ¿Relaciones? ¿Amistosas? ¿Relaciones? ¿Amistosas? No lo sé, tú dime I don't know Ok Muy inteligente este compañero En lo que va de este semestre De estas cinco horas de clase De estos años que llevas En este año Oño y medio que llevas en la universidad ¿Has llegado borracho a clases? ¿Si digo que no miento? Obviamente Somos de Cusea No, para nada Este, sería antiprofesional Ok compañero No llegan borrachos a clases Eso no se hace Esta pregunta Puede ser que te llegue al corazón Puede ser que no ¿Te han sido infiel? ¿O has sido infiel en River? Me han sido infiel ¿Compañeras? ¿Qué pasa? ¿Por qué son así? ¿Puedes compartir nuestra experiencia? La vi con otro Y pues valió que eso Ni modo Oye, ¿pero ya eran novios? ¿O estaban quedando? ¿O? Ya éramos más que nada Ok Aquí existe una controversia muy grande muchachos Ustedes comenten aquí abajo ¿Ustedes qué piensan? Mientras no sean pareja ¿Pueden hacerle de pedo? O si son ya más que amigos Más que quizá quedantes ¿Se puede o no se puede? Ustedes díganlo aquí en los comentarios ¿Abro debate? ¿Abro debate? ¿Abro debate? ¿Abro debate? Y Pues la viste con otro compañero Fue muy trágico Fue muy trágico ¿Qué estaba haciendo? Platícanos No quiero recordarlo Ok Bueno compañero Eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias Y que estés muy bien Y lamento tu Tu infidelidad Que te hicieron en River Muchachos Si van a River Vayan a perrear y a pistear No sean infieles Hay más peces Hay más peces Hay más peces Hay más culos que estrellas Pues bien amigos De esta manera vamos a despedir este video Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen aquí en comentarios Que fue lo que más les gustó Denle muchas reacciones Y les vamos a dejar Nuestras redes sociales ¿Tú cómo estás? Emiliano Vargas 99 en Instagram Yo estoy muy bien Gracias Justo iba a decir eso también Yo soy como Manuel-Acebes-G En Instagram Igual vamos a dejar El link de nuestras redes sociales Aquí en descripción Para que pasen a seguirnos Recuerden amigos Darles muchas reacciones Y dejar sus comentarios Para seguir haciendo más De estos videos Adiós Gracias